Oiga y con gran éxito continúa la feria en Pátzcuaro, ayer jueves 21 de septiembre se presentaron los cadetes de Linares y fueron más de 12 mil personas las que asistieron para escucharlos, el presidente municipal Julio Arreola, acompañado por la presidenta del DIF municipal Andrea Rodríguez, estuvieron también presentes en este baile, en esta presentación de los cadetes de Linares y agradecieron a todos los asistentes su presencia, estuvieron ahí tomándose fotos y que el video y que quién sabe qué, en fin, un éxito la presentación de los cadetes de Linares, ayer jueves 21 de septiembre en Pátzcuaro. ¡Gracias! ¡Gracias!